Muy bien clase, hoy vamos a hablar de tres objetos muy importantes en el espacio que tienen un gran impacto en nuestras vidas, el sol, la tierra y la luna. Estos tres trabajan juntos como un sistema y cada uno tiene características únicas. Al final de hoy, conocerás las diferencias entre el sol, la tierra y la luna en cuanto a su tamaño, forma, movimiento y otras características físicas. Empecemos por el sol. El sol es una bola gigante de gas en llamas ubicada en el centro de nuestro sistema solar. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio y es mucho, mucho más grande que la tierra y la luna. De hecho, el sol es aproximadamente 109 veces más ancho que la tierra. Aunque está muy lejos, el sol nos proporciona la luz y el calor que hace imposible la vida aquí en la tierra. Una de las cosas más importantes que Heike saber sobre el sol es que no tiene una superficie sólida como la tierra o la luna. Está formado por gases calientes que se mueven y cambian constantemente. Ahora hablemos de la tierra, nuestro hogar. La tierra es un planeta, lo que significa que es un objeto sólido formado por roca, agua y aire. Tiene forma redonda, aunque no es una esfera perfecta. La tierra es un poco más ancho en el ecuador que en los polos, pero en su mayor parte es esférico. La tierra también tiene capas, incluidas la corteza, el manto y el núcleo. A diferencia del sol, la tierra tiene vida, agua y una atmósfera que nos protege de los rayos daninos del sol. La tierra se mueve de dos maneras importantes. Primero, gira sobre su eje, lo que nos da día y noche. Una rotación completa tarda 24 horas. En segundo lugar, la tierra gira alrededor del sol. Un viaje completo alrededor del sol dura 365 días. O un ano, y esto es lo que causa las estaciones. Ahora pasemos a la luna. La luna es mucho más pequeña que la tierra. De hecho, la tierra es unas cuatro veces más grande que la luna. La luna es un satélite natural, lo que significa que orbita alrededor de la tierra. Al igual que la tierra, la luna está hecha de roca, pero a diferencia de la tierra, no tiene atmósfera, razón por la cual la luna tiene temperaturas extremas, muy calurosas durante el día y geladas durante la noche. La luna tiene crateres en su superficie debido al impacto de meteoritos a lo largo del tiempo. Al igual que la tierra, la luna gira, pero tarda unos 27 días en realizar una rotación completa. Curiosamente, la luna también tarda unos 27 días en completar su orbita alrededor de la tierra, razón por la que siempre vemos la misma cara de la luna desde la tierra. Cuando comparamos estos tres objetos, el sol, la tierra y la luna, podemos ver algunas diferencias claras. El sol es el más grande y está formado por gases calientes. Proporciona la energía que impulsa los sistemas de la tierra. La tierra es un planeta rocoso que sustenta la vida y tiene agua, aire y tierra. Tiene un ciclo regular de rotación y revolución que nos da días, noches y estaciones. La luna, en cambio, es mucho más pecuena, rocosa y orbita alrededor de la tierra. Su falta de atmósfera significa que tiene duras condiciones superficiales y se mueve en sincronia con su orbita alrededor de la tierra. Entonces, al observar el tamaño, la forma, el movimiento y la composición del sol, la tierra y la luna, podemos comprender mejor cómo interactúan y afectan nuestras vidas aquí en la tierra. Estos patrones de movimiento y características forman un sistema que crea el día y la noche, las estaciones y las fases de la luna que observamos en el cielo. No es sorprendente cómo el sol, la tierra y la luna trabajan juntos para crear el mundo tal como lo conocemos. Ahora que hemos aprendido todo sobre estos tres objetos, usemos esta información para pensar en cómo nos afectan todos los días. Puedes estar atento a la luna para notar sus fases. Y recordar que el movimiento de la tierra es el motivo por el que tenemos día y noche y el sol es lo que nos mantiene calientes y nos proporciona luz. Sigamos adelante y exploremos cómo estos sistemas funcionan juntos a través de algunas actividades divertidas.